En El Salvador, familiares de más de 82 mil personas detenidas durante la guerra antipandillas del presidente Nayib Bukele exigen la reanudación de visitas en las cárceles, suspendidas por más de dos años. Madres como Luisa Hernández claman justicia, argumentando que muchos de los detenidos son inocentes. El régimen de excepción permite arrestos sin orden judicial, lo que ha ayudado a reducir los homicidios, pero ha generado denuncias de abusos y arrestos arbitrarios. Gracias por ver el video.